que tal gente como estan vamos a ver el día de hoy el uniforme de falcón que aquí lo tienen como halcón que bueno está remedia rara la traducción estoy probando pero bueno y el índice y la esquiva tiene liderazgo y bueno más ganar nos importa pues esto no y la verdad es que puse zombie tiene 43 mil 951 de ataque físico y lo tengo una posición 5 mil 893 en euros en legendarios uno que otro en mítico aquí tiene presencia de defensa habilidades al 6 están tipo 4 en un full cabredo ubicación 12 tiene un artefacto de justicia a nivel 3 que aumenta la prioridad de crítico y la tengo un serp de energía ok vamos a ver las opciones del informe que bueno pide el de quicksilver el de maya el doctor el de la hermana green el siguiente sería el de esta señora pero como ven pues bueno me faltan bastantes cositas todavía de hecho no sé si llega bueno de las pasivas y se aplica que aumenta el daño por impacto en cada 10% con atacas y aumenta la probabilidad de esquiva garantizada en 30% el dañado al vea aumenta en 40 y lo adicional en 45 pasiva tier 2 al este proveedad de activación a la esquivarra se aplica ti recupera 30% de la vida tenemos un 40% de aumento de ataque físico por 4 segundos y eliminamos todas las mermas pasivan normal se aplica solamente a equipo tipo zombie o sea solamente por ejemplo los que metieron esta actualización que es el cap esta este walk doctor strange y pues el mismo no lo raro es que hay un uniforme de venom que pues es de marvel zombies pero creo que no lo catalogan como zombie no sé por qué bueno entonces esta pasiva nos da un 50% de daño superhéroe y super villano esto yo lo veo más este enfocado para el nuevo modo de juego de la supervivencia zombie es donde le veo más utilidad a esta pasiva porque realmente nada más hay cuatro zombies y el que más destaca pues obviamente es strange y si lo potencias también con wang pues bueno le da más daño no bueno tenemos el liderazgo que se aplica todo el equipo aumenta la probabilidad de esquiva en 15% una basura la habilidad número no damos a durmiento para de 100% de inmune a todo el daño por tres segundos la número 2 damos sangrado durmiento de tres segundos la número 3 damos sangrado miedo y incapacitación aplicativamente todos los ataques y defensas en 40% velocidad en uno para de crítico en 35 y eliminamos en capacitación la número 4 metemos parálisis por tres segundos recibimos defensas básicas en 25 la aplicativa aumenta la probabilidad de esquiva en 60 por ciento por 7 segundos y no reciban 70 y tenemos la número 5 que se aplica enemigos damos sangrado aturdimiento miedo y incapacitación se aplica aquí en cuanto por ciento de probabilidad de perforar con el efecto superarmadura y demás invencible de cinco segundos aumentamos el daño básico de dos ataques en 50 por ciento por ocho segundos en el estudio probando en el extrem pasado bueno en uno de los estrés pasados y no me gustó como como quedó la rotación porque como vieron llevo un ctp de energía y realmente se pierde se pierde mucho el tema del del daño con la rotación entonces ese es un problema porque por ejemplo con el traje anterior era todo muy rápido y cuadraba muchas veces bien el troc entonces en este caso pues la 3 es la más lenta y es con la que se va a batallar más por este tipo de uniforme yo espero que pues con su película se vuelva otra vez a hacer este un personaje bueno en tema de rotación y posiblemente conserve una pasiva como la que tiene actualmente no como algo de que usted ve ahora los personajes tipo liderazgo este es aumento de daño no a super villano y super o algo así no sé pero bueno rotación vamos a empezar con tres o ven ahí tarda mucho caemos 4 y tenemos realmente la la 3 tarda mucho la 3 tarda mucho porque usted tiene que esperar hasta que el personaje cae al piso este y pues bueno la rotación con el tier 3 pues es lo mismo pero el tier 3 va solamente al final si se dan cuenta pues es realmente muy corto lo los últimos tres es las últimas tres habilidades se pueden cortar unas tras otras la única que pues sí molesta pues es la 3 pero les digo con el anterior uniforme era todo más rápido déjenme ver si lo encuentro al falcón y miren y con esta rotación pues esto más o sea es la misma pero es más rápido esas 3 4 y 5 y ya se acabó como ven en la otra rotación pues obviamente la anterior o sea con este uniforme pues era mejor este entonces iba a haber un descuadra de daño este pero pues igual si quieren vamos a hacer la comparación de ambos uniformes pero este se queda más como potenciador este uniforme para el tema del modo zombies y pues en dado caso que quieran ocupar el personaje en jefes también lo pueden llevar pero este le va a terminar ganando en daño ok lo vamos a probar contra nul le voy a llevar el mismo equipo obviamente pero les voy a poner la comparativa como les he puesto en los anteriores vídeos pues bueno cuánto hace cada persona cuánto hace cada uniforme perdón y pues eso no 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 ¡Gracias! 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 Pues este uniforme es más support Es más support para el Capitán O para este Strange Para el Capitán digo por tema de De conquista Yo creo que Falcon y este Y este, ¿cómo se llama? El Capitán América Seguramente van a ir juntos en el Team O Pues puedes hacer un Team Full Zombies con este Strange One y este señor Pero les digo, a mí no me gustó Un tema de ataque este uniforme Me quedo con el anterior Pero en tema de potenciación Pues obviamente pues Es mejor Porque pues el anterior no tiene Entonces pues No es un personaje que yo utilizaría para Tema jefes, por ejemplo Realmente pues no Yo lo veo más enfocado Para que apoye a los otros No tanto que él sobresalga realmente Y pues bueno Como va a salir un uniforme Creo que el siguiente año Tal vez de este personaje Yo creo que si tienen el anterior Con ese Yo recomendaría que lo dejaran ¿Por qué? Porque seguramente le van a sacar otro En ese año Y pues obviamente le van a meter Una pasiva similar A la que tiene ahorita Y aparte va a tener buen daño O incluso una O incluso la rotación que tenía antes Pues bueno Se va a respetar Pero La 3 No sé Siento que hace que pierda mucho El tema del daño Si la 3 se hubiera cortado Como la Como la La del uniforme anterior Pues creo que Si hubiera sido Muy sobresaliente Más este uniforme Que el anterior Pero Pues como no es el caso Jejeje Pues yo Desde mi punto de vista Pues la comedia Que pues no No lo compraran Yo Yo Este Sugeriría que se esperaran Mejor a Este ¿Cómo se llama? Al uniforme De la siguiente película Porque pues bueno Ahí es donde va a sobresalir Más el personaje Que pues obviamente Es su película Y tiene que sobresalir También dentro del juego Entonces Pues si tienen los cristales Para comprarlo Y Lo van a ocupar En tema conquista Porque pues es donde Yo más le veo Utilidad Pues cómprenlo Pero Daño fuera Como ven El anterior Se mantiene Un poco más Que pues este Este pues nada más Es potenciación Y ya El otro es más ataque Pero Pues ya está a gustos De cada quien ¿No? Yo en mi caso Pues lo voy a dejar Con este Porque pues Seguramente lo voy a utilizar En el team Este Zombies Con Strange Wong Y este Entonces Para que sirva Este De lleno Este Mi Doctor Strange Gen conquista Y no Y pues reviente A los demás Pero Pues bueno Lo mismo Es cuestión ya De cada quien Y pues bueno Por eso Les he expuesto Las comparativas De los anteriores Uniformes Porque pues bueno Creo que el de Wong Es el que Uy Es el que Diría que si compraran Porque de ese Si no se Si vaya a haber Alguna Alguna actualización Futura Del personaje O que salga En algún Este Proyecto O sea Un proyecto Importante Para que Le saquen Un uniforme ¿Sabes? Porque Doctor Strange 3 Quien sabe cuándo Se va a estrenar Creo que se estreña Igual en 2025 Pero no sé Entonces pues tendrían Que esperar Todo un año Y pues bueno Como quiera Este uniforme Les sirve O sea Hablando de Wong Les sirve Sirve muy bien Porque ya potencia Villanos Y Este Hieros O sea Lo que Falcon Pero Falcon Solamente está seccionado A cuatro personajes Que es el Wong Que está seccionado Pues para un poquito más ¿No? Entonces creo que Ese fue El fallo más grande Que lo hayan seccionado Mucho al Falcon O que incluso El uniforme Sea un poquito Poderamente más De daño Que pues obviamente Pues el anterior ¿No? Les digo Y más que nada Es por tema De la rotación Obviamente pues Te esfuerzan A que le pongas Pues yo que sé Un mini STP de ira O A un CTP de ira Cosa que pues bueno Yo no haría Pero bueno No se pasa esta fase Aunque me hubieran quedado Diez segundos Yo no sé No creo que se lo hubiera hecho Pero Vale Quedamos cinco segundos En lo que he recargado Otra vez Pues bueno Pues no sé Me Realmente Les digo Desde que Probé el personaje En el directo No me gustó Siento que La regaron Mucho Con el tema De la rotación Más que nada Y es que también El tema De la pasiva Les digo Pues Ok Hay nada más Cuatro zombies En todo el juego Porque les digo El Para empezar El uniforme De Venom No se va a usar A día de hoy Porque es un uniforme Muy viejo Y Realmente Pues no es No es para que aguante Ni nada Realmente pues Ese uniforme Nunca Nunca fue sobresaliente No sé dónde está Venom Y pues seguramente Con la nueva película De Venom Pues van a sacar Algo respectivo A él Eh Acá ahí No veo a Venom Nada más quiero ver Si es cierto De que Venom No se cataloga Como Como un Marvel zombie O sea Está Secret Wars Marvel zombies Pero Según Pues si No se cataloga Como un zombie A pesar de que Es un uniforme zombie Pero Pues que te digo Eh Pues nada Gente Voy a dejar el video Por aquí Eh Vuelvo a lo mismo Recomendación Yo diría que se esperen Si tienen El anterior Realmente pues Realmente es para Apoyo Este personaje Actualmente Y pues se va a ir Más que nada Con Con Strange Seguramente O sea Yo el team Que usaría Tema Para Conquista O jefes Pues obviamente Usaría Algo así Pero pues realmente Strange Iría en medio Así Y ya pues Strange Obtiene mucho más daño Que pues es el El MVP De aquí Pero pues eso Realmente pues Les digo no No me gustó Mi uniforme Déjenme aquí En los comentarios Si les gustó Y pues yo Sugeriría que se esperara Mejor Al siguiente Uniforme Pues nada Nos vemos en el siguiente Con más gente Muchas gracias por haberlo visto Y pues nada No se les ha olvidado Dejar su like Compartir Suscribirse Que siempre me ha ayudado mucho Y pues eso Si no estás suscrito Pues suscríbete Bye bye Chau